los peruanos que mueven al país. Una de la tarde, cuatro minutos. Iniciamos esta segunda hora informativa recorriendo nuestro país, específicamente Tingo María, donde están nuestra compañera Jacqueline Arce y John Altamirando, disfrutando de la gastronomía en Tingo María. Jacqueline. Ay, la vestimenta. Joana, muy buenas tardes, directo, en directo, así es. Y nos encontramos todavía en la ciudad de la bella durmiente Tingo María, en la región de Huánuco. Como tú lo has mencionado, nos toca hacer nuestro recorrido gastronómico. ¿Qué es lo que se está ofreciendo en esta bella ciudad? A ver, ¿cómo está? Buenas tardes, estamos en directo para RPP Noticias. Por favor, cuéntanos acerca de este Juane delicioso, que es bastante característico de esta región. A ver, caballero, cuéntenos, ¿qué tenemos aquí, por favor? Buenas tardes ante todo a la población y a nivel nacional. Estamos en la festividad de Expa Amazónica de Tingo María. Bienvenido a toda la población. Invitamos a diferentes lugares que vengan a hacer su presencia aquí a Tingo María a saborear su rico juane de gallina. Exacto. Cuéntanos, por favor, la característica. ¿Qué lo hace único aquí en la región de Huánuco, en la ciudad de Tingo María? Ya, el juane es un plato típico de nuestros ancestros que realmente han designado para la fiesta de San Juan. Se prepara con juane de gallina, con su hierba de sachaculandro, su ajo, su buen alzado, su hoja vijao, que es una hoja que le da su sabor agradable al juane. Bien, muchísimas gracias. Este es el plato típico, Johanna, de la ciudad de Tingo María, pero hay más. Claro que sí. Vamos a irnos ahora en la salchipata. ¿Cómo está? Buenas tardes. Mira, Johanna, por favor, mira esta delicia. Es, a ver, parece la salchipata habitual que podemos conocer en la capital, ¿verdad? Sin embargo, esta salchipata tiene la característica de tener esos plátanos chancados, preparados, macerados, y así también como la asesina. ¿Cómo está? Estamos en directo para RPB. Por favor, cuéntanos, ¿qué tenemos aquí? Cuéntanos. Sale bailando. ¿Cómo está? Buenas. Bueno, en ese momento nos hemos venido acá a la expo presentando nuestro plato, la salchipata, que es a base de patacón con cecina, chorizo, costilla ahumada y calabresa. Y acá le ponemos una salsa que hemos creado, que es la salsa barbecue de camu camu, la coconita y la charapita ardiente. Ajá, delicioso. Johanna, no voy a perder la oportunidad, por favor. Por favor, hágame el honor de colocar esta salsa de camu camu. Camu, barbecue de camu camu. Pero Jacqueline, Jacqueline, para aquellos que te están viendo, tienes un traje de colores, unos lazos de varios colores en el cabello, ¿alguna danza típica en particular? Yo hablo mientras tú vas pasando esa salchipata y que vas comiendo. ¿Es algún baile en especial o cómo se llama? Así es, yo estoy vestida en esos momentos de una danza típica de la región de San Martín, de Lamas, para ser exactos. Ah, Lamas es hermoso. Tengo aquí mi ganchito de cintas diferentes y también mi falda, pero dame un segundo, Johanna, porque quiero finalizar también con el ceviche de todos los colores. A ver, por favor, brevemente, cuéntenos cuál es la característica de cada uno de estos cevichos. Bueno, en esta ocasión, Pisis también se hace parte de la Expo Amazónica, presentando diferentes platos a base de los insumos de la cena. Tenemos, por ejemplo, el de leche, que es leche jaguar con lo que es el ají dulce, leche tigre clásico y el leche tigre, el otorongo. Me mencionaba que había un limón especial, propio acá de la Amazonía. Sí, tenemos acá los limones, mira, tenemos el limón sidra, limón taití y el limón mandarina. Limón mandarina, que también son muy buenos, miren. Puede observarlo tal vez acá, mira, tiene diferentes colores y diferentes sabores también, que son muy buenas. Muchísimas gracias, Johanna. Yo me retiro, por favor, bailando, 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 bailando. Mira, a ver. Lo había prometido desde muy temprano, ahí lo va cumpliendo. Jacqueline bailando con un traje colorido de lamas. Un abrazo para ti, Jacqueline, también para John Altamirando. Vamos a continuar con más reportes de Nuestra Tierra más adelante. Una de la tarde con nueve minutos. Nuestra Tierra, RPP. 60 años acompañando a los peruanos que mueven al país.